El levantamiento de la evidencia por tres fallecidos en el sector 11 del preventivo de la zona 18 era documentado por diversos representantes de medios de comunicación quienes se percataron que en un camellón de lugar había una plantación similar al cannabis ativa o marihuana. Autoridades se limitaron a decir que el hecho será investigado. Durante el trabajo que realizó el Ministerio Público en el patio del sector 11 del centro preventivo de zona 18 donde fueron localizados tres reos fallecidos se pudo observar a simple vista plantaciones de supuesta marihuana sembradas en un pequeño jardín. En este sector se encuentran recluidos varios integrantes de las clicas del barrio 18 quienes han realizado varias pintas en las paredes del centro carcelario en las cuales se observaban diferentes tipos de grafitis entre ellos el nombre de la mara que representan y un dibujo de la planta conocido como cannabis o marihuana. A pesar que las plantas se encontraban a escasos metros de donde estaban los fallecidos y trabajaron los fiscales y agentes de la PNC, al parecer no se percataron de estas matas. Por su parte, las autoridades del sistema penitenciario indicaron que de confirmarse la existencia de este tipo de plantaciones en el interior del centro de prevención de zona 18 se verificarán responsabilidades y se realizarán las investigaciones necesarias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!